La mañana se ha inicio a la sesión programada para el día de hoy, 3 de junio del 2018. Buenos días, doctora María Alejandra. A favor, llamar a la lista para verificar el coro. Buen día, concejal Carlos Julio y demás concejales. Damos apertura al acta 91, hoy 3 de junio del 2018. Albornoz Barragán José Ramiro presente. Alejo Cano Oscar Armando presente. Beltrán Normiguel Giovanni presente. Bobadilla Piedra Ita Fabián ausente. Castellanos Romero Darwin ausente. Coque Chávez Walter ausente. Cuellar Poli Doctor Alfonso presente. González Osa John Freddy ausente. Jarman Ortiz Juan Felipe ausente. Hernández Parrado Jorge presente. Leones de la Carolina ausente. Murcia Rojas Danielizaías presente. Pérez Casiano José Antonio presente. Pineda Panqueba Natalia presente. Pobeda Garzón José Humberto presente. Rey Mario Germán presente. Rincón Hernández Alex Alfredo presente. Cerrato Ladino Carlos Julio. Confirma quórum para continuar con la sesión. Por favor, leer el orden del día para su aprobación. Primer punto llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de discusión y aprobación del acta 90 al 2018. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. En consideración el orden del día leído. Se abre la discusión. Se cierra la discusión. Aproba los honorables concejales. Por eso, aprobado el orden del día. Continuamos con el siguiente punto. Lectura, discusión y aprobación del acta 90 del 2018. Acta 90 del 2 de junio del 2018. Hora de inicio 8.27 de la mañana. El presidente Carlos Julio Cerrato Ladino. Siento las 8.27. Da inicio a la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto llamado a lista. La secretaria general María Alejandra Velázquez López inicia saludando a los presentes. Confirma quórum. Acta 90 llamado a lista de sesión plenaria ordinaria del 18 de junio del 2018. Le dio título y encabezado del acta número 90. En consideración el acta 90 leída. Se abre la discusión. Se cierra la discusión. Aproba los honorables concejales. Aproba el acta. Pasamos al siguiente punto. Lectura de documentos y comunicaciones. Informo que no hay documentos y comunicaciones para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. No hay proposiciones y asuntos varios. Queda agotado el orden del día. Agotado el orden del día. Se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana a las 8 de la mañana. Buen día, honorables concejales. Gracias.